Llegas tarde, Carmilla frunció el ceño levemente. Solo habían pasado unos minutos, pero tarde seguía siendo tarde. Lo siento, tanto Naruto como Oana inclinaron la cabeza. No, no lo eres, Carlach repitió como un loro la declaración anterior de Naruto con una risa. Si tu unión con mi hija termina con esto convirtiéndose en un hábito, ¿de verdad crees que puedes detenerme? Naruto no lo convertiría en un hábito, pero también tenía que recordarle a Carmilla que, a pesar de trabajar para ella, fácilmente podría entregarle su trasero al señor supremo en bandeja si así lo deseaba. Carmilla entrecerró los ojos. Ana había estado en relaciones mucho peores y Naruto honestamente tenía el sello de aprobación del señor supremo dado que era fácilmente el mejor novio, y Ana había salido con hombres y mujeres, ella lo había hecho. Pero Carmilla seguía siendo su madre. No lo vuelvas a hacer. Naruto puso los ojos en blanco. La mujer que tenía delante era orgullosa. Valiente, pero orgulloso. Pero el rubio pecador no se dejó intimidar en lo más mínimo. Si, mamá, su hija era otra historia. Y por el bien de Ana, se aseguraría de que minimizaran los retrasos indebidos. Entonces, ¿cuál es ese nuevo trabajo que tienes para nosotros? Carlats desvió la conversación hacia el tema principal. Es diferente de las tareas habituales que les he encomendado a usted y a su compañero. Esta es más bien una misión de recuperación. ¿Alguien se ha llevado? ¿Naruto no podía recordar la última vez que había hecho uno de esos, o algo así? Algo, sí. ¿Recuerdas el día que nos conocimos? Es difícil no hacerlo. Fue el día en que les salvé el trasero. Carmilla ni siquiera se inmutó ante el comentario. Así es. Ese día, mis hijas y yo estábamos investigando rumores de que alguien, o en este caso, varias personas, se estaban quedando con lo mejor y era necesario hacer recordatorios. Bueno, gracias a ti y a Carlatsch, he descubierto a más traidores. Nada grave al principio. Era solo dinero que recuperé fácilmente o encontré formas de que me compensaran de nuevo. Pobres cabrones, Carlatsch se rió, pero se detuvo. Normalmente Carmilla habría sonreído, pero no estaba en esa situación. Carlatsch supo de inmediato que algo andaba mal. Algo malo. ¿Tan malo? Mucho. Al principio no estuvo mal. Desafortunadamente, el dinero que se perdió no es lo peor que han hecho. Uno de ellos fue tan estúpido como para vender uno de mis rifles con punta bendita, dijeron las hijas de Carmilla. Con Carlatsch se quedaron sin palabras ante la declaración del Señor Supremo y bastante preocupados. Por favor, dime que me estás tomando el pelo, Carlatsch rezó para que fuera una broma. Por mucho que me gustaría informarte lo contrario, no, no te estoy tomando el pelo, Carmilla no bromeaba con algo como esto. Maldita sea Satanás. Maldijo Carlatsch mientras Ana y Blanca maldecían en español. Supongo que esta cosa no es una arma normal de todos los días, intervino Naruto, ¿qué tan mala es? Increíblemente malas. Las armas angelicales en su mayor parte son raras, pero no es inaudito que las posean, aunque generalmente son los señores supremos quienes las tienen. Ya sabes que pueden usarse para eliminar permanentemente a los pecadores y a la realeza demoníaca, pero los demonios en las alturas al final de la jerarquía, como Ars Goetia, los siete pecados y la familia real, incluso con un arma angelical utilizada contra ellos, están por encima y son mucho más tolerantes, aunque no son completamente inmunes a los efectos de acero angelical. Entonces, ¿esta pistola es superior a las armas angelicales comunes? Naruto esperaba estar equivocado, pero sabía que no era así. Sobre todo, son increíblemente caras. Estas armas son muy limitadas y muy poderosas, y me llevó años de ensayo y error descubrir cómo fabricarlas, y fabricarlas y sus municiones no es fácil, requieren materiales raros más allá del acero angelical. Debido a lo peligrosas que son, tampoco se las vendo a cualquiera. Ars Goetia, Shins y la familia real son muy tolerantes a las armas angelicales y los hechizos divinos. Los más poderosos han desarrollado formas de volverse aún más tolerantes con pocas formas de superar esta protección. Por lo que he descubierto, quienquiera que haya adquirido estas herramientas hizo su tarea. ¿Herramientas? ¿Pensé que era sólo el arma? Ojalá. También se llevarán una cuerda bendita y un cuchillo. Menos peligroso, pero suficiente para inmovilizar y debilitar a un Goetia hasta el punto de dejarlo indefenso, Carmilla no estaba muy contenta. No estarás diciendo que alguien va tras una Goetia, ¿verdad? Carlach parecía desconcertado. ¿Qué te hace pensar que es uno de ellos? Preguntó Naruto. Tranquilo, soldado. Ir tras un Goetia es un suicidio y simplemente una estupidez. Son demonios poderosos. Pero perseguir a alguien por encima de ellos en rango o simplemente joderlos va más allá del suicidio y, en comparación, es un destino peor que la muerte, explicó Carlach. En circunstancias normales, sí, lo sería, estuvo de acuerdo Carmilla con la evaluación de Carlach, un ataque a cualquier miembro de Ars Goetia no debe hacerse a la ligera, especialmente a la lin y a real de Paimon, rey de Ars Goetia. Quien él mismo era un descendiente directo del pecado de la lujuria, Asmodeo. Pero hubo excepciones. Según mis, hallazgos, Carlach se estremeció un poco ante la mirada fría pero satisfecha de su empleador. Naruto, acostumbrado a ese tipo de cosas cuando trataba con la división TI de Konoha, ni siquiera parpadeó. De todos modos, los dos solo podían imaginar lo que pasó la pobre desafortunada alma. Carlach tiene razón, un Ars Goetia es el objetivo más probable. Más específicamente, es muy probable que el desafortunado objetivo sea el propio príncipe Stolas. ¿El príncipe Stolas? Bueno, eso tiene sentido, dijo Ana simplemente. Supongo que no es muy querido, adivinó Naruto, que no estaba familiarizado con Ars Goetia. O, él sabía que ocupaban el tercer puesto, el cuarto, si uno quería ser quisquilloso, en términos de jerarquía en el infierno, pero eso era todo. En realidad, el príncipe Stolas es muy querido, y es hijo del rey Paimon, el actual líder de Ars Goetia. Pero Paimon tiene numerosos hijos y realmente le importa poco si uno o dos mueren a menos que sea a manos de su familia. Considera menor, explicó Blanca. Genial. Naruto estaba lidiando con ese tipo de individuos. Aquellos para quienes matar a alguien que era igual o inferior a ti era visto como algo normal, pero ser asesinado por alguien que no era tu igual era un asunto diferente. Está bien, aparte de muchos hermanos y hermanas, ¿qué hizo este tipo para ser un objetivo si le agrada a la gente? Se folló a un diablillo, respondió Carlach con sarcasmo. ¿Eso es todo? Esa era una razón tonta para ser atacado. Hacer algo así en secreto es una cosa, aunque todavía lo menosprecien esos nobles melindrosos, soldado. No mantenerlo en secreto y humillar a tu esposa frente a la otra Goetia para que todos lo vean. Un gran no, y eso es decirlo a la ligera, Carlach no conocía todos los detalles, pero escuchó la historia muchas veces para saber lo suficiente. Maldita sea. Me siento mal por su esposa, nadie debería ser humillado así. No lo seas. Al parecer, su esposa es una perra entre perras, agregó Ana lo que sabía, la esposa del príncipe Stolas tenía una fiesta aún no divorciada y habló mal de él durante todo el asunto. Su matrimonio no es lo que usted llamaría saludable. Ah, Naruto ya no se sentía tan mal, espera, ¿cómo sabes todo? ¿Fue publicitado? No. Los trapos sucios de los nobles, basados en su tiempo como Okage, no eran algo que generalmente fuera conocido por el público a menos que de alguna manera salieran a la luz a través de ciertos medios, o si esos trapos sucios se ventilaban para que todos los vieran. Casi todo Pride lo sabe. A la mayoría de los que están fuera de Goetia no les importa, a algunos de los de sangre azul tampoco les importa, pero como salió en las noticias, solo sirvió para enfadar aún más a su esposa. La nobleza del infierno es amable entre sí un segundo, pero al siguiente apuñalará por la espalda a sus compañeros de sangre azul si eso significa mejorar su posición. Blanca, tienes el clip, ¿verdad? Le preguntó Carmilla a su hija. Solo un segundo, aquí está, Blanca le mostró a Naruto el clip en su teléfono. ¿Qué mierda fue eso, Stolas? Exigió un enojado demonio a Viar Blanco cubierto de masa destrozada. Eso. Fue el sonido, de un jodido divorcio. Ja 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 ja. Se rió un demonio muy alto, de color gris oscuro, parecido a un búho, con cuatro ojos rojos. Eres una maldita desgracia. Y ahí es donde se corta. El clip original muestra que estaba cubierto de escarcha antes de que la pantalla se rompiera, informó Blanca al amante de su hermana. Desde ese incidente, muchos entre los Goetia sienten que el príncipe Stolas es una vergüenza de su sangre y debe ser eliminado. Una tarea más fácil de decir que hecha, en realidad ya que el príncipe Stolas es un demonio poderoso y todavía tiene amigos entre la nobleza. Otro problema es que es hijo de su rey, ya que a pesar de la falta de cuidado de Paimon por sus hijos, se dice que la ira y el poder de Paimon son comparables a uno de los pecados. Cualquier acción potencial era más una conversación a puerta cerrada que otra cosa. Por lo que parece, ya no. ¿Alguna información sobre quién querría que se fuera? Aparte de su esposa, quiero decir, Naruto había aprendido que, si bien Carlats podría no ser la más inteligente de las personas y prefería arreglar las cosas con los puños, pero ella no le faltaba sentido común. ¿Quizás el hermano de su esposa? Aunque por lo que he oído de Cestial, André Alpus es mucho más astuto y menos imprudente que su ardiente hermana. ¿Quizás otros miembros del Ars Goetia que simpatizan con su esposa? ¿Quién sabe? Pero no me importa si muere o no. Lo que sí me importa es la reacción que esto pueda causar si mi rifle termina siendo el arma homicida. Naruto frunció el ceño mientras rápidamente juntaba las cosas. Si bien es posible que a algunos de los nobles no les importe mucho la muerte de Estolas, el hecho de que se haya fabricado un arma capaz de matar a uno de ellos sí lo es. Descubrir quién fue el asesino sería importante, así como aprender y castigar también al que fabricó el arma que acabó con su vida. A menos que fuera usado por otro Goetia, claro. Incluso si Carmilla nunca apretó el gatillo, el hecho de que ella haya hecho un arma que resultó en la muerte de un noble, especialmente un arma hecha por aquellos que consideraban inferiores, fue una cuestión de orgullo arcaico y pura mezquindad. Para Ars Goetia, se trataría de enviar un mensaje más que cualquier verdadero sentido de lealtad. ¿Tienes alguna pista? Lamentablemente, ninguno. El infierno tiene numerosos sicarios y asesinos, tanto conocidos como desconocidos. Podrían ser cualquiera. Pero, si tuviera que adivinar cuándo y dónde sería el Festival de la Luna de la Cosecha que se llevará a cabo dentro de una semana. ¿Falta una semana? ¿No están a punto de comenzar las vacaciones de primavera? Ana preguntó ya que eso no tenía sentido. En la Tierra, sí, pero el Festival de la Luna de la Cosecha en el Anillo de la Ira tiene lugar mucho antes que en la Tierra, informó Carmilla a su hija mayor. Mierda, maldijo Carlach. ¿Qué ocurre? Bueno, en primer lugar, tenemos poco tiempo. En segundo lugar, sé un poco sobre el Festival de la Luna de la Cosecha. El príncipe Stolas va al Anillo de la Ira todos los años debido a sus obligaciones en el infierno, explicó Carlach. El mayor problema es que, como todos ustedes son pecadores, yo soy el único, puedo acceder a los otros anillos, interrumpió Naruto. ¿Perdón? ¿Perdón? Carlach creyó haber oído mal. ¿Debo haber escuchado mal, repítelo? Carmilla finalmente habló. ¿Traducción? Ella preguntó si podías repetir lo que acabaste de decir, tradujo Blanca. ¿Puedo acceder a los otros anillos? ¿Cómo? Soy increíble, se jactó Naruto, y recibió miradas inexpresivas de todos, incluso de Ana, quiero decir, claro que tomó algo de tiempo, puedes acceder a los otros anillos y nunca me lo dijiste. Acusó Ana. Estábamos ocupados teniendo sexo así que nunca salió el tema. Eso es, está bien, buen punto. Pero después de esto, ¿me llevarás a otro? No, no lo es, intervino Carmilla, y miró a su mayor directamente a los ojos, no me importa cómo lograste esto, pero no llevarás a mi hija a ningún otro anillo. Tenemos suficientes enemigos en el orgullo. Rink. ¿Qué crees que pasará si otros se enteran de que ella es capaz de moverse entre ellos cuando debería ser posible? No. Pero mamá, esto no es objeto de debate, Ana. Así que déjalo, le ordenó Carmilla a su hija. Ana, tu madre tiene razón. Ya tienes un objetivo en la mira por ser la hija de Carmilla. Si alguien se entera de esto, tendrás un objetivo aún más grande en ese hermoso trasero tuyo. Oh, Dios, Blanca se palmeó la cara. No si puedo disfrazarme. No si la gente supiera que eres tú quien me protege, lo que desharía todo lo que estoy tratando de lograr, interrumpió Carmilla a su hija de piel oscura, y aún así tú todavía estarías en peligro. Tener agentes míos que son infernales yendo a otro anillo es una cosa, pero un pecador. ¿De repente ser capaz de atravesar los otros anillos? No, no te arriesgaré. No es que sea más peligroso ahora dado el plan del cielo de ir tras todos los demonios y no solo aquellos en pride con su nuevo horario, se quejó Ana, sin gustarle esto ni un poco, además, incluso si algo me pasa, soy una pecadora, ¿recuerdas? Simplemente me recompondré. No sabemos si eso se aplicará si estás en uno de los otros anillos, Ana. No. Mi palabra es definitiva. Tú y tu hermana os quedaréis aquí. Fin de la discusión, dijo Carmilla con una nota definitiva. Pero, dije fin de la discusión. Carmilla miró fijamente a su hija, quien le devolvió la mirada antes de salir furiosa. La alegría de tener hijos. Naruto quería decir algo, pero la experiencia le había dicho que nunca debía socavar la autoridad de un padre hacia su hijo. Claro, Ana tenía más de un siglo y era una adulta, pero Naruto no quería estropear su relación con Carmilla al no cumplir sus deseos. Incluso si él no estaba completamente de acuerdo con ellos. Disculpas. No debería haber perdido la compostura de esa manera. Fue impropio de mi parte, se disculpó Carmilla con él y Carlach. Eh. No me voy a quitar la piel de la nariz, se encogió de hombros Carlach. Puede que no esté de acuerdo, pero no me corresponde interferir. Y habiendo sido padre, he estado allí, incluso después de que sus hijos se convirtieron en adultos y abuelos, Naruto y Hinata todavía tenían un inquilino, como todos los padres. De tratar a sus hijos como si todavía fueran niños pequeños e indefensos. Esa chica, ja, ella se parece a mí en mi juventud, demasiado, de verdad, suspiró Carmilla. Y dadas algunas de las hazañas que había cometido en su juventud, Carmilla sabía muy bien las consecuencias que podrían derivarse de ello. Pero volviendo al asunto que nos ocupa, debes encontrar una manera de proteger al príncipe Estola sin despertar sospechas. Ja. Es más fácil decirlo que hacerlo. Los Ars Goetia vienen a nosotros si creen que somos dignos de su atención, no al revés, se rió Carlach. Claro, un señor supremo con suficientes almas a su nombre podría rivalizar con un Ars Goetia, pero incluso así, la mayoría de ellos seguirían teniendo una ventaja natural e incluso así seguirían siendo altivos. La mayoría de los Goetia tendrían en su contra la existencia de un pecador. Muy cierto. Es por eso que te asociarás con aquellos con quienes el príncipe tiene una relación cercana y profesional. ¿Cercano y profesional? Parece que el duende con el que el príncipe Estola se arruinó su matrimonio tiene una empresa, si podemos llamarla así, cuyos servicios ha contratado más de una vez. Y, por pura casualidad, están contratando gente. ¿Negocios? ¿Qué clase de negocios? Se llaman a sí mismos imp. Sus deberes de proteger a mis hijas quedarán en suspenso por el momento si lo emplean. Vaya, a Ana no le va a gustar esto. Mala suerte, soldado, comentó Carlach riéndose. ¿Estás bromeando? El sexo con Ana es mejor cuando está enojada, sonrió Naruto e ignoró las miradas de dos de las tres mujeres. ¡Qué asco! Dijo Blanca con voz ahogada ante la imagen mental. Descartada, Carmilla no quería escuchar más detalles. Carmilla ya sabía demasiado después de encontrarse con ellos accidentalmente. Mientras tanto en el cielo esto está a Ana aburrido. ¡Qué lástima! Sigue trabajando. Te odio. No me importa. Será solo pudo suspirar mientras ella y Emily escuchaban a los dos arcángeles intercambiar bromas nada agradables entre sí en el piso de arriba. No era ningún secreto que las hermanas, a pesar de su amor mutuo, estaban peleadas. Uno pensaría que después de un mes desde el regreso de Michele, habrían detenido esta estúpida pelea. No puedo soportar más esto. No escapar. Eres el peor polla de todos. Por el amor de papá, cállate sobre eso. Bésame el culo perfectamente tonificado. ¡No! Todavía estaban fuertes. ¿Deberíamos involucrarnos? Emily, bendita sea su pura alma, le preguntó a su serafín mayor. Será no pudo detener el bufido sin refinar que se escapó de ella, el Morningstar tiene más posibilidades de regresar al cielo que yo de involucrarme. Pero, confía en mí, Emily. No quieres involucrarte, notó Emily que el tono de será tenía un ligero temblor. Aunque ocurrió hace muchos milenios, cuando será era joven e idealista como Emily, la serafín mayor aún recordaba como si fuera ayer la última y única vez que cometió el error de involucrarse en una disputa que involucraba a los dos hermanos arcángeles. Fue un error que juró no repetir jamás. Alguna vez. A pesar de estar en el cielo, todavía tenía alguna que otra pesadilla sobre el incidente. Generalmente, cuando las hazañas de Adam le causaban dolores de cabeza y la estresaban. Porque a pesar de las afirmaciones de Adam de que el cielo era el paraíso y nunca había tenido días malos, eso era completamente falso. Como favorita del cielo, muchos tenían que limpiar los desastres del primer hombre. Desórdenes de los que él era ignorante o simplemente no le importaba. Probablemente ambas cosas. En los casi diez mil años que Adam estuvo en el cielo, la cantidad de días malos que tuvo en comparación con los demás se podía contar con una mano. Eso fue hasta hace un mes, cuando apareció Ángel Slayer y arruinó el día del exterminio, lo que obligó a Adam a encontrar una solución sobre cómo lidiar con el demonio excepcionalmente poderoso y único y el problema de superpoblación del infierno. El primer hombre había estado estresado sobre cómo encontrar una solución y los leviatanes no cooperaban. Fue muy impropio de su parte, pero Será sintió cierta satisfacción al ver a su subordinado luchar y estresarse por su falta de progreso. Como escuchó decir a muchos, Karma era una perra. Y a Será le encantaba. Ella no creía que estuviera siquiera pensando en eso, pero se alegró por la aparición inesperada del Ángel Slayer, incluso a pesar de eso, la falta de progreso de Adam con los leviatanes seguía siendo preocupante. Se habían logrado pocos avances y la superpoblación del infierno seguía siendo un problema. Mis hermanas todavía te están volviendo loco. Se rió una voz. Oh, señor, dame fuerzas, oró será. Señor Gabriel, Emilia hizo una reverencia al ser angelical de cabello castaño barra rubio sucio y más bajo pero mucho más poderoso. Gabriel era un poco más alto que su hermano mayor Lucifer por apenas media pulgada si uno era amable, aunque a diferencia de Lucifer, a Gabriel no le importaba mucho su altura, ya que lo hacía destacar menos y le facilitaba hacer bromas. ¿Qué te dije sobre que me llamaras así, Em? Llámame Gabriel o Gap. Odio las formalidades, le dijo Gabriel, el más joven de los hijos de Dios y el más joven de los arcángeles, así como el más escurridizo de todos y el bromista residente del cielo, al serafín más joven. Bueno. Emilia chirrió. Bien. No me hagas gastarte bromas. Señor Gá, crema batida, melaza, almíbar, por favor, detente, lo Gabriel, Será se sonrojó de vergüenza al recordar la última vez que había caído en una de sus bromas. Eso había sido vergonzoso para todos los involucrados, especialmente para Será. ¿De qué estás hablando? Te lo diremos cuando seas mayor, preciosa, Gable revolvió el cabello a Emilia. ¿Mayor? Tengo casi dos siglos. ¿En qué te estoy perdiendo de vista? De todos modos, niña, necesito hablar de algo importante con Será, así que si pudieras largarte, sería genial. Ve a cantar o bailar o algo así, Emilia hizo un puchero tierno ante su trato infantil, pero hizo lo que le pidieron. Una vez que estuvieron solos, Gabriel miró al serafín mayor. Entonces, ¿cómo va todo? Gabriel preguntó descaradamente, pero Será fue interrumpida por un fuerte estruendo desde arriba seguido por el sonido de la pared y el vidrio rompiéndose. Libertad. Será y Gabriel miraron por la ventana y vieron una raya dorada alejándose del edificio. Pronto fue seguida por otra racha dorada. Vuelve aquí. Jódete, soplador de juguetes. Mierda demonio. Ruido sordo. ¿Quieres tomar una copa? Gabriel decidió ser comprensivo, y porque quería sacar esa imagen de su cabeza. Aún no son las 10 de la mañana, Lord Gabriel, dijo Será, con la cabeza todavía apoyada en el escritorio. Gabriel dejó pasar eso, no en Francia. Iré a buscar mi bolso, Será podría tomarse un descanso de todo lo que tuvo que soportar estas últimas semanas. Será no era una persona que cuestionara la sabiduría del Señor, pero no podía entender por qué la consideraba la mejor para lidiar con ellos. Desde lidiar con los hermanos arcángeles que se peleaban hasta los problemas y la falta de progreso con Adán, además de que Adán era, bueno, Adán, ella se merecía un poco de respiro. En otra parte, dicho primer hombre estaba entrando en un castillo oscuro y francamente aterrador que parecía pertenecer a una película de terror. A su lado, Luce parecía tranquila y serena, pero era todo lo contrario. Este era el castillo rojo, también conocido como la casa de la guerra, el segundo jinete más fuerte y uno de los pocos que pudo vencer al arcángel Michele. Fufu Joder, ¿la mataría encendiendo la calefacción? Adán se estremeció por las frías temperaturas. Luce estuvo de acuerdo. Sus pezones eran lo suficientemente duros como para tallar un diamante. Eh, hola. Estamos aquí. Adán escuchó el eco de su voz, solo sirvió para alimentar la sensación de temor. Tuvo suerte de poder conseguir esta reunión. Jejejejejeje. Fue su respuesta. Lutei, si salimos de esto, no hay forma de que siga tu consejo en un futuro próximo, esa risa casi lo asustó. Noto, señor, Luce intentó parecer valiente, pero su respuesta fue más bien un sillido. Carne fresca. Declaró alguien detrás de ellos. Ah, ah, ah. Bueno, ahora ya no estaba enojado. Jejejejejejeje. HHH y ya, había pocas cosas que asustaban a Adán. El primero y más importante fue Dios, cuando se enojó después de comerse una de sus manzanas. Adán no había comido manzanas desde entonces. En segundo lugar estaba Michele cuando estaba de mal humor y el entrenamiento infernal al que le hizo pasar. En tercer lugar estaba Angel Slayer, aunque no lo admitiría en voz alta cuando pronunció su discurso en la embajada. El comportamiento desquiciado de la guerra era ahora el cuarto. La Lady War, Lutei se inclinó temerosamente, la mujer de piel pálida y vestida de rojo frente a ella estaba entre los seres más poderosos que existen, y uno de los pocos seres a los que Lutei, un ángel normalmente intrépido, tenía miedo, nosotros gracias, me muero por pelarlos, por partirles la piel, por ver su cráneo brillar en la luz, angelitos. Por suerte para ustedes, he cosechado toda una familia de carne viva. Ellos saciarán la sed de mi espada, por el momento. Pero mañana, y mañana, y mañana, y mañana, mis espadas tendrán sed otra vez, otra vez, otra y otra vez. Fue su risa loca. Si Adán tuviera una madre, estaría corriendo hacia su maldito útero ahora mismo. Ahora bien, dime por qué debería dejarte salir de aquí con vida. Ella sonrió, lamiendo su cuchillo ensangrentado mientras los miraba como si un depredador fuera una presa, ha pasado bastante tiempo desde que me deleité con sangre de ángel. Ese sí, entonces, oh, joder, yo, tartamudeo a Adán. Señor, concéntrese, le suplicó Lute a su superior. No le apetecía morir ese día. Tic-tac, 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 la sonrisa de guerra y el movimiento de su espada ensangrentada no ayudaron a Adán. Adán tragó saliva mientras intentaba recomponerse, pero hizo una declaración firme. Realmente no tenía intención de seguir el consejo de Lute en el corto plazo si sobrevivían a esto. Se acabó el tiempo. War se abalanzó sobre ellos con una risa loca escapándose de sus labios. E-e-e-c. Inpsity había visto días mejores. Naruto se enteró de que era fácilmente la ciudad más pobre del círculo del orgullo. Había sangre en las calles, los edificios parecían condenados o casi, mientras que otros necesitaban reparaciones. Se veían personas sin hogar en casi cada esquina, los grafitis se usaban prácticamente como puntos de referencia y los carteles mal escritos no dejaban mucho a la imaginación. imaginación. Para ser honestos, así era como Naruto imaginaba el infierno. Aunque no por mucho. Entonces, ¿estos tipos van arriba y matan gente? Naruto, disfrazado en su personaje femenino alternativo, le preguntó a Carlach después de leer la información recopilada en imp. Al no tener experiencia conduciendo, aunque nunca hubo una necesidad en su mundo, Naruto dejó la conducción a Carlach. Esa es la esencia. Escuché que tenían un jingle y un comercial también. Nunca lo vi, pero por lo que se no duró mucho, ¿quién diablos puso un jingle en una estación que prácticamente nadie vio y durante 3 horas seguidas? Debo admitir que estoy dividido, claro, Naruto había participado en misiones de asesinato antes de convertirse en okage, pero los servicios del himno le dejaron un buen sabor de boca. Claro, algunos podrían merecerlo, pero no todo era blanco y negro. Pero dado que estaban en el infierno, Naruto supuso que a ellos tampoco les importaba una mierda. El dinero era dinero. La gente tenía que ganarse la vida de alguna manera. A mí tampoco me gusta, pero es nuestra mejor pista. Como dije, el Ars Goetia viene a vosotros y no al revés. Imbéciles estirados, murmuró Carlach. Mala experiencia. Digamos que me he roto algunos picos y alas, sonrió la mujer de piel roja. Dado que Carlach era un participante entusiasta y dispuesto de las peleas de bar, Naruto definitivamente podía verlo. Mala sangre. Lo entiendo. Aquí estamos. Guau. Exclamó Naruto y se aferró a su vida mientras Carlach inesperadamente giraba hacia un estacionamiento. Chillido. Fue mi error. Se rió Carlach. A Naruto le disgustó instantáneamente la forma de conducir de Carlach y la forma de conducir en general después de hoy. Se apegaba a los buenos y viejos tejados y a correr más rápido que el viento. El estacionamiento es para jodidos inquilinos. Dijo un demonio desde un intercomunicador cercano, fuera de mi propiedad. Estamos aquí por un puto negocio de Carmilla Carmine, dijo Carlach por el intercomunicador, sabemos dónde podemos, auge. Tanto Naruto como Carlach observaron como un vehículo estacionado fue destruido repentinamente y de repente apareció un espacio disponible. Por favor, disfrute su visita. Bueno, eso es aburrido. Esperaba romper algo, se quejó Carlach como un niño. Tal vez más tarde, le aseguró Naruto. Una vez estacionados, los dos ingresaron al edificio y procedieron a subir al piso donde divisaron la oficina de Imp. Espera, soldado, Naruto miró a la mujer y la vio mirando la oficina frente a ellos, sigue adelante. Tengo que ponerme al día. ¿Necesito llamar a un equipo de limpieza? Jaja. Nada de eso. Solo un viejo amigo. Me pondré al día en un segundo, le dijo Carlach a su compañero antes de abrir la puerta, espera, perra. Carlach. Chilló una voz. Uf. Naruto se alegró de que no fuera necesario un reparador y entró en la oficina de Imp, inclinándose para cruzar la puerta, solo para ver una habitación vacía cuando se enderezó. Según el aspecto de las cosas, la habitación parecía haber sido dañada más de una vez y de diferentes maneras. Hola. Gritó Naruto sin obtener respuesta, hay alguien aquí. Una vez más, no hay respuesta. Caminando por la habitación, Naruto vio una puerta con una nota garabateada toscamente que indicaba que se estaba llevando a cabo una reunión. Ustedes tres han estado jodiendo en la tierra todo este puto tiempo, sin disfraces humanos. Exclamó una voz desde detrás de la puerta. Naruto estaba empezando a preguntarse si era una buena idea. Claro, sabía que algunos demonios iban a la tierra por motivos de trabajo, pero cualquier demonio que no usara un disfraz estaba buscando problemas tanto del cielo como de las autoridades terrestres. O simplemente estúpido. Tiene que haber una mejor manera, Naruto sabía que muchas misiones de mierda le harían saber que esta podría terminar siendo un desastre. Está bien, fue un placer conocer gente. Mox se vino con, trajimos a otro humano al infierno otra vez. Preguntó un diablillo bastante grande que salía de la sala de conferencias. No soy un humano, aunque Naruto se sintió intrigado por el último comentario. Estaba bastante seguro de que la muerte decía que los humanos no muertos se volverían locos o morirían en el momento en que fueran llevados al infierno. Oh, gracias a Satanás. ¿Quién carajo eres y qué quieres entonces? Preguntó el diablillo. Buen trabajo. Eso nos dará algo de trabajo, dijo una sabuesa del infierno vestida con ropa gótica. Cállate la boca, Moxxie. No dije nada. Esa era Loona. Dijo un duendecillo más pequeño y de pelo blanco. Estás acusando a mi preciosa y pequeña Loona. Tranquilízate, Blitzo. ¿Qué te ha metido en el lío? Preguntó una diablita con un marcado acento. Bueno, me levanté tarde esta mañana y los puse en el lugar equivocado, eso no es asunto tuyo. ¿Cómo se pone la ropa interior mal? Preguntó Moxxie. Lame mi culo, jovencito, así es como. Una vez más, es bésame el culo, Blitzo. El mío es todavía mejor. A veces, Naruto odiaba tener razón. Para cualquier persona sensata estaba claro que esta experiencia iba a ser la madre de todos los dolores de cabeza. Lo siento, cariño, no aceptaremos, espera, ¿qué carajo estoy diciendo? Bienvenido a Imp. Soy Blitzo, Lao está en silencio. ¿Qué? Exactamente, tetas de azúcar, el ojo de Naruto se torció, entonces, ¿qué puedo hacer? Para que lo sepas, estamos realizando un especial de vacaciones de primavera a mitad de precio. No. No, no, no. No busco que maten a nadie, explicó rápidamente Naruto. Entonces, lárgate. Es la época del año en la que más trabajo hacemos y no tenemos lugar para tacaños ni, Satanás no lo quiera, para los testigos de Jehová, se estremecieron Blitzo y los otros tres miembros. Si los testigos de Jehová eran malos, su equivalente satánico era peor. No sé de qué se trata eso último. ¿Estoy aquí porque ustedes están contratando? ¿Llegar de nuevo? ¿Estás contratando, verdad? Naruto le entregó un cartel que, efectivamente, explicaba que Imp estaba contratando. ¿Esos carteles todavía están ahí? Preguntó Loona, finalmente levantando la vista de su teléfono. ¿Oh, sí? Vaya. Alto, notó Loona y era fácilmente más alto que Vortex, el perro del infierno, y medía mucho más de siete pies. ¿Hace cuánto tiempo fueron publicados? No importa. Está contratada, señorita. ¿En serio? Eso fue fácil y un poco preocupante. Hola. Soy Nille. Esta pequeña monada es mi marido, Moxxie. Ese es nuestro jefe, Blitzo, y esta es su hija, Loona, presentó el diablillo. Adoptado, Loona sintió la necesidad de enfatizar. Espere un momento, señor. No quiero señalar lo obvio, que eres un pequeño bebedor de salchichas. Sí, eso ya lo sabemos, se rió Blitzo. A juzgar por la expresión facial del diablillo más pequeño, Naruto concluyó que esto era algo que ocurría con regularidad. ¿Cómo sabemos que está calificada para el trabajo? Por lo que sabemos, podría ser como Loona. Que te jodan, gordito, Loona saludó al diablillo con un solo dedo. No estoy gordo. ¿Podrías poner una ensalada en tus comidas? Añadió Blitzo. Pero no estoy gorda. Muerto. ¿Perdón? Preguntó Nille. Están todos muertos, Naruto hizo girar un marcador rojo, ocho puntos, laringe, columna, pulmones, hígado, jugular, arteria subclavia, riñones, corazón. ¿Qué carajo? Blitzo miró y vio varias marcas rojas en su traje y rápidamente las detectó en Mille, Moxxie y Loona. ¿Satisfecho? Mucho. Bienvenido a bordo, ¿cómo te llamas? Kusina. Mi nombre es Kusina, Naruto decidió usar el nombre de su madre. Kusina. Estoy bastante seguro de que fumé algo así no hace mucho. Ja. Llevas el nombre de la marihuana. Naruto ya estaba molesto con el diablillo que ahora era su nuevo pero, afortunadamente, temporal empleador. Voy a necesitar abastecerme de aspirinas, no. Aquí hay un lugar donde puedes conseguirlo o al por mayor, Moxxie le pasó una tarjeta al demonio disfrazado. Gracias. Antes de que me olvide, tengo un amigo, no te quedes ahí. No hacemos descuentos a los empleados, ni a sus amigos ni a sus familiares, intervino rápidamente Blitzo. Además, tú pagas nuestra tintorería. Tomado nota. Pero ella también está buscando trabajo. Oh, joder, ¿sí? Dos nuevos empleados. Eso le enseñará a ese fragmento usado en exceso de espera, ¿está buena? Y algo más, se rió Naruto, debería estar aquí en un par de, la puerta de la oficina de Imp se abrió antes de que Naruto pudiera continuar. Lo siento, por eso. Las cosas estaban empezando a ponerse, Carlach. Exclamó Blitzo. ¿Esperarlo? Tú. Carlach rugió mientras Blitzo gritaba cuando el demonio más alto de repente convocó un hacha enorme que amenazaba compartirlo en dos. Genial, otro ex. Loona le preguntó a su padre adoptivo y a su empleador. Maldito imbécil. Ven aquí. Arruinaste mi vida. Era justo que pagara con lo suyo. Eso parece, Moxxie sabía que estaba mal, pero estaba disfrutando mucho del drama que se estaba desarrollando. Cush. Sálvame. El ojo izquierdo de Naruto comenzó a temblar ante el apodo, pero hizo lo que le pidió. Hasta aquí las buenas impresiones. Algún tiempo después buen trabajo. Asegúrate de no delatarte. Y Carlach, haz lo mejor que puedas para no matar a tu nuevo empleador, le dijo Carmilla antes de que se desconectara la llamada. El silencio que siguió en el coche mientras Carlach lo llevaba a un lugar cercano al hotel era incómodo. A pesar de su intento de matar, casi con éxito, al fundador de Imp, Carlach también había sido contratado. Aunque con un salario muy reducido que casi resultó en que la demonio más alta lo cortara por la mitad. Blitzo, en cambio, se ganó un ojo morado por sus problemas. ¿Por qué Carlach había sido contratado después de esa maniobra? Hizo que Naruto cuestionara la cordura del buende. ¿Era culpa? ¿Blitzo era masoquista? ¿Estaba simplemente loco? ¿Una combinación de diferentes razones? Naruto tenía curiosidad por saberlo, pero respetaba la privacidad de Carlach. Afortunadamente para ellos, su trabajo con Imp no comenzaría hasta mañana. Mientras tanto, Bougie necesitaba afinar su estilo de lucha. Y resistencia. Tanto ella como Charlie le agradecerían más tarde. Eso dijo, entonces, Juan, no, respondió Carlach rápida y rotundamente. Entendido, Naruto decidió no insistir. Carlach enfadada era una Carlach aterradora y, aunque podía controlarla, Naruto no quería poner tensión en su relación. De toda la puta gente, escuchó murmurar a Carlach. Para alguien que no quiere hablar de ello, estás hablando de ello, señaló Naruto. Ja, es, es una larga historia. Ex. Ja. Él desearía. ¿Amigos con beneficios? Probablemente él también lo desea. ¿Era malo en la cama? ¿Por qué sigue volviendo al sexo? La impresión que tuve de él. Carlach quiso negarlo, pero aunque hacía mucho tiempo que no veía al fundador de Imp, recordó que ya en aquel entonces tenía algo de apetito. Te lo concedo, pero no. Nunca cogimos. Estoy bastante seguro de que serías tú el que follaría, se rió Naruto. Estoy bastante seguro de que le gustaría, respondió Carlach, digamos que nos conocíamos hace mucho tiempo antes de que ocurriera el desastre. Mucha gente cortó los lazos con él. Muchos de nosotros, los diablillos, lo hicimos. ¿Eres un diablillo? Eso fue inesperado. Carlach se rió. G. Sí, esa es la reacción habitual que obtengo. La mayoría de nosotros somos pequeños, diminutos, y los diablillos más altos no suelen ser más grandes que una mujer humana promedio. Mi familia es la excepción, somos gigantes comparados con ellos. Cualquier diablillo tan alto como yo suele ser tratado con un poco de miedo y envidia entre nuestra especie porque piensan que somos descendientes directos de Satanás. Eres tú. Naruto recordó que Satanás, el pecado que muchos en el mundo humano confundían con Lucifer como el rey del infierno, y el segundo más fuerte de los pecados, era visto como una deidad para los duendes. Aparentemente se decía que era un duende de gran estatura en muchos sentidos de la palabra. Carlach se encogió de hombros. Nunca me molesté en preguntarle a Madá. Nunca me importó realmente. De todos modos, no podría preguntarle ahora. Mi más sentido pésame, fue fácil para el rubio comprender las implicaciones. Gracias. De todos modos, ¿podemos dejarlo? Todavía no puedo creer que tengamos que trabajar por esa pequeña mierda, y contra un viejo amigo. Y por un estúpido espacio de estacionamiento. ¿Quién diablos peleó tanto por un lugar para estacionar? Ella también dijo que era su ex. Exactamente como un tipo como Blicho terminó con alguien como Berrosika dada su encantadora personalidad dejó a Naruto más que un poco curioso. No tengo idea de cómo el pequeño cabrón logró eso, pero si, Berrosika no había entrado en detalles sobre cómo sucedió eso, no es que Carlach estuviera muy interesado en saberlo cuando se enteró, será mejor que tengas cuidado. ¿Por qué? Ella es una sucubo. Demonios que son la encarnación literal de la lujuria. La mayoría de los pecadores y los nacidos del infierno se resisten a sus encantos, pero dada tu singularidad, ah, mi mierda, maldijo Naruto su suerte. Podría ser peor, soldado. Es una chica dulce, reveló Carlach. ¿Ustedes dos salieron? Naruto estaba empezando a preguntarse si todos en el infierno eran bisexuales o si eran la mayoría. ¿Ella y yo? No. Más compañeros de sexo y amigos con beneficios. Actuó como guardaespaldas más de una vez en algunos de sus conciertos. Lo hizo para aliviar el estrés. Dejé esa vieja vida en buenos términos cuando Carmilla me ayudó y me contrató. Afortunadamente, tiene a Tex. Un buen tipo. Tranquilo, pero sabe tomarse el trabajo en serio y es un buen bebedor, recordó Carlach los buenos momentos que pasó con el perro del infierno. ¿Tuviste relaciones sexuales para aliviar el estrés? Naruto no estaba juzgando, aunque conocía formas más saludables de hacerlo. Aunque ninguno tan divertido, o placentero, si era honesto. Bueno, eso y fumar. O ambas cosas. Pero a V no le gusta el olor. Una pequeña advertencia, lo vi, gimió Naruto, recordando las miradas no tan sutiles que el grupo de Verosica y Verosica le enviaron mientras estaba disfrazado. No tienes a nadie a quien culpar más que a ti mismo, soldado. Los sucubos y los íncubos se acuestan con casi todo el mundo, pero tienen un deseo inherente de estar con alguien único, al igual que los perros del infierno generalmente tienen un deseo inherente de buscar a sus parejas con alguien poderoso. Es casi como un sexto sentido, le dijo Carlach. Estúpida y asombrosa singularidad que era el mismo. ¿Estás bien aquí? Carlach detuvo el vehículo. Lo suficientemente cerca, gracias. Nos vemos mañana. Dijo Carlach mientras se alejaba. XXXXXXUK. ¿Estás bien, cariño? Ángel Dust le preguntó a Baggie. UK. Supongo que es un no, se rió la estrella porno. Si tuviera fuerza en las piernas y las alas, te atravesaría, amenazó Baggie. Había pasado un día desde su última sesión de entrenamiento y su cuerpo todavía estaba dolorido y débil. Pero no lo haces, sarcizó Ángel Dust. Ángel, deja a Baggie en paz. Te lo dije, necesitabas el descanso, le recordó Charlie y a su novia. No estoy de humor, nena. Ese idiota rubio es un verdadero amo de esclavos, Baggie lamentaba profundamente su decisión de permitir que Naruto la entrenara. Tortura era una palabra más apropiada. ¿Quién es el idiota más grande? ¿El idiota que hace el entrenamiento o el idiota que aceptó? Usk sonrió. Cállate, pendejo. Maldijo Baggie dos veces mientras su repentino levantamiento le provocaba espasmos en las piernas. Lo hiciste a propósito. Yo. ¿Por qué haría eso? A pesar de que su apariencia exterior mostraba lo contrario, el rostro de Usk era positivamente chesire. Bien ejecutado, Usk. Buen espectáculo. Alastor lo felicitó. Baggie maldijo un poco más ante la llegada del demonio de la radio. ¿Estás muerto? Preguntó Nifty. ¿Es esa una pregunta real? A veces Baggie no podía decirlo con Nifty. Tengo una pregunta real, dijo Ana, ¿hablan en serio? ¿Por qué está ella aquí? Preguntó Pentius mientras bajaba las escaleras. ¿Quieres decir que ella no está aquí por ti? Le preguntó Ángel al inventor de la serpiente. Me encanta inventar, pero también me encanta vivir. Aunque a veces llamarlo así es un poco exagerado, añadió Pentius con una mirada sombría. Entonces, ¿por qué estás aquí? Le preguntó Ángel a la hija del Señor Supremo. ¿No es obvio? Ella está esperando a alguien alto, rubio, con bigotes, y bien dotado y sin miedo a ir al centro, añadió Ana con una sonrisa. Maldita sea, gente. Es demasiado pronto para esta mierda. Usk volvió a limpiar botellas. Que un desviado sexual viviera aquí ya era bastante malo. ¿Es casi mediodía? Todavía es demasiado pronto, respondió Usk. Continúa, insistió Ángel a la hija de un señor feudal. Por favor, no, suplicó Charlie, pero rápidamente se dio cuenta de algo. Espera, ¿tú y Naruto están juntos? ¿Tardaste tanto en entenderlo? ¿Por qué no lo haría yo? Es cariñoso, cálido, divertido y protector. Sí, 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 volvamos a lo bueno, cariño, le dijo Ángel a Ana. Oh, mierda. Baggie. ¿Estás bien? Charlie escuchó la maldición proveniente del ángel. Estoy bien, bueno, más o menos bien. Pero ella no lo estará, Baggie asintió hacia Ana. ¿Por qué? Dos palabras, tu tía. Oh, sí, Charlie hizo una mueca mientras reconstruía las cosas. A su tía Michelle no le iba a gustar esto. Bueno, ella ha estado en el cielo durante aproximadamente un mes, así que, zam. Ah, ah, ah. Charlie, Ana y Baggie gritaron mientras su imaginación se volvía loca. Está bien, ¿dónde está él? Pero la voz no pertenecía al guerrero más grande del cielo. Papá. Charlie se quedó boquiabierto ante la repentina llegada de su padre. ¿Qué estás haciendo aquí? Buscando al rubio gilipollas que se folló a mi hermana. Eh, papá. Piensa las palabras que tienes delante, lo sé. Lo sé. Lo escuché cuando lo dije, admitió Lucifer, ahora dónde está. La cantidad de mierda que estoy recibiendo del cielo me está volviendo loco. No he dormido en días. Espera un momento, enano, interrumpió Ángel. Mal movimiento, Baggie sabía que mencionar la altura del rey del infierno era un tema delicado. ¿Me estás diciendo que este tipo es el mismísimo Big Dick? ¿En serio? En la vida real es más bajo de lo que esperaba, coincidió Alastor. Quizás sea pequeño, pero grande en lo que importa. Pregúntenle a mi esposa, sonrió Lucifer. ¿Qué acabo de decir? Charlie le ladró a su padre. Oh, crece, cariño. ¿Cómo creías que tú y Aurora fueron concebidos? ¿Aurora? Oh, claro. No sabes acerca de tu media hermana que concibí con Eve, reveló Lucifer. ¿Mi qué? Oh, drama, a Ángel Dusk le encantó esto. Esto sucede a menudo por aquí. Preguntó Ana al demonio de la radio. Casi cada hora, querida, sonrió Alastor, por más de una razón dadas las recientes revelaciones. Tengo una media hermana. Charlie solo podía preguntarse por qué no se lo habían dicho. También se preguntaba por qué se enteraba de familiares desconocidos de esa manera. Eso fue una broma. Solo estoy tratando de romper el hielo, le dijo Lucifer a su único hijo. Bien, falló. Los chistes estaban destinados a ser divertidos. Uh, ¿qué pasa? Al mirar la entrada, todos en el hotel vieron el objetivo de la búsqueda de Lucifer. Oh, el drama aumenta, Ángel Dusk no podía esperar a ver cómo se desarrollaba esto. Tú. ¿Qué quieres, Topat? Estoy aquí para entrenar a Baggie. Su resistencia es una porquería. Sálvame. Gritaron tres personas. ¿En serio, no hay chistes cortos? Ángel ignoró, parcialmente, los gritos de Baggie. Casi esperaba que algo de humor relacionado con el desafío vertical saliera de la boca de Naruto. Oye, yo solía ser bajo cuando estaba vivo, más aún cuando era niño antes de pasar por un gran crecimiento, así que no esperes eso de mí. Como sea, tú y yo, Lucifer se congeló. ¿Sí? Preguntó Naruto mientras se acercaba al demonio considerablemente más bajo. Uh, ¿estás bien? Hola. Naruto chasqueó los dedos frente a Lucifer pero no tuvo reacción, hay un interruptor de encendido o algo así. Lucifer finalmente habló. Algo malvado viene en camino. ¿Eh? Papá, ¿estás, Zam? En la entrada se encontraba una mujer baja, rechoncha y con aspecto de jovencita que empezó a cantar. Soy yo. Sí, soy yo. Sé que todos estaban esperando MAAA. Hasta que de repente fue arrojada contra la pared por cortesía de una michelle recién llegada y de aspecto desquiciada. Gracias a Dios, murmuró Usk. Oye, tía M. ¿Cómo estás? Ángel estaba un poco nerviosa por su aspecto. Ella se veía demacrada y cachonda como el infierno. ¿Eh, hermana? ¿Estás bien? Preguntó un lucifer asustado. Tú. Michelle ignoró a Ángel y a su hermano y señaló a Naruto. Yo. ¿Qué hice yo? No hables. Te necesito. Dormitorio. Ahora. Ordenó Michelle. Había sido difícil intentar encontrar el camino hasta aquí y le llevó mucho tiempo incluso con la ayuda detrás de escena de Gabriel. ¿Eh? ¡Guau! Naruto se encontró subido al hombro derecho de Michelle. Naruto deseaba poder decir que esto era nuevo, pero estaría mintiendo. Inata tuvo sus momentos de intensa excitación cuando estaba embarazada. Oye. Retrocede, hermana. Él es mío. Ana le gritó al ser muchas veces más poderoso que le estaba robando a su hombre, E.E.P. Ana rápidamente se encontró sobre el hombro izquierdo del arcángel. Tanto Naruto como Ana se miraron con miradas confusas antes de que, rápidos como un relámpago, se encontraran en un dormitorio. Por el bien de mi cordura, por favor miente y di que no acabo de ver eso. No vimos eso, le mintió Charlie y a su padre, más aún porque su cordura también estaba en juego. Gracias, cariño, quítate la ropa ahora. Se escuchó ordenar a Michelle. Mamá necesita que le queden los pies largos. No, definitivamente están follando. Se rió Ángel ante el comentario de Michelle. Lucifer y Charlie parecían dispuestos a matarlo cien veces. No es que eso fuera a servir de nada. Oye, ¿y yo? Aquí. Dale buen uso a esa boca tuya, pequeño demonio. Michelle ordenó una vez más. Ja. Están teniendo una orgía. No, no lo son. Sí, lo son. Bueno, no quiero ser demasiado técnico, pero una orgía requiere un mínimo de seis personas. Se trata de masturbación, una pareja, trío, dos parejas haciendo el swing, dos parejas y un mirón y luego orgía. ¿Qué? ¿Por qué nos cuentas esto, papá? Charlie no podía creer que esta conversación estuviera sucediendo. Es conocimiento básico, cariño, Lucifer no pestañeó ante el arrebato de su hija. ¿Olvidas que estás hablando de tu hermana? Se llaman recuerdos reprimidos, cariño. En mi opinión, esa no es mi hermana ahí arriba, aunque no sería la primera vez que hace esto, no. Detente, los malos recuerdos se quedan encerrados. Lucifer se golpeaba la cabeza con su bastón. Charlie lo dijo antes, lo diría otra vez. ¿Qué carajo le pasaba al lado paterno de la familia? Lo que sea. Orgía, o trío, tenemos que cortar esto de raíz. No volveré a quedarme sin dormir. Bougie le dijo a Lucifer. Ahora estás hablando de tres chicas y un chico llamado Boo, el comentario de su padre hizo que a Charlie le temblara el ojo. Después de estar ausente durante un mes, el maldito espasmo había regresado. Quiero Manny, se lamentó Charlie ante la ausencia de la reina del infierno. Yo también la quiero. Extraño tener sexo alucinante, admitió Lucifer. ¿Por qué? Charlie se lamentó. Oye, ¿alguien puede ayudarme a bajar de la pared? Gritó Mincy. ¿Quién es ese? Preguntó Lucifer. Un maldito dolor de cabeza, en el mejor de los casos, respondió Usk, un dolor enorme en el trasero, en el peor de los casos. Solo bájame, borracho. Ordenó Mincy. Hazle algunos clones a Mada. Se escuchó un grito desde arriba. Yo también. Se escuchó Ana a continuación. Que empiece la orgía. Se rió Ángel. El cerebro de Charlie se apagó ante esas palabras. Lucifer continuó golpeándose la cabeza, aunque ahora un poco más fuerte. En otro lugar del infierno esto es, bastante preocupante, dijo un alto demonio buro vestido de rey, habiendo terminado su llamada con el resto de los altos mandos de Lars Goetia, incluido su padre. Concerniente. Eso es todo lo que puedes decir al respecto. ¿Qué quieres que haga, Estella? Este ángel Slayer es claramente un demonio poderoso. Quizás incluso más poderoso que un Shin si lograra derrotar a un arcángel, y el más fuerte de ellos también si las advertencias de mi padre siguieran. Tal vez incluso más poderoso que el mismo su majestad. Y no ves que esto es un jodido problema. Dioses, eres una vergüenza, Stolas, no por primera vez en su farsa de matrimonio Estella se sintió molesta, si estaba siendo rey, por su llamado marido. ¿Cómo no podía ver lo malo que era esto? ¿De qué están discutiendo ustedes dos? Preguntó su hija. A ella no le importaba, pero su teléfono simplemente se apagó y quedó atrapada entre ellos hasta que pudiera encontrar alguna excusa para irse. Con su padre todo era mucho más fácil y se necesitaban pocas o ninguna excusa. No tanto con su madre. El tonto de tu padre no se está tomando el asunto con Ángel Slayer en serio como debería. ¿No te das cuenta de las implicaciones? Sé las implicaciones, muchas gracias. Replicó Stolas, ya bastante irritado por su esposa. La diferencia es que esperas que yo, o cualquiera de nosotros, hagamos al respecto. Pecador o no, este ser es poderoso. Muy poderoso. ¿Entiendes? Poderoso. Nosotros, los Goetia, ocupamos el tercer lugar en términos de poder y nuestras capacidades únicas entre los habitantes del infierno, pero ninguno de nosotros se ha enfrentado jamás al ejército del cielo, o a un arcángel para el caso, y los ha humillado tan completamente. Padre, en el mejor de los casos, es tan fuerte como un pecado, pero ni siquiera él se atrevería a enfrentarse al arcángel Michelli. Entonces eso es todo. Miles de años y ahora vamos a dejar que este plebeyo advenedizo destruya como se supone que funcionan las cosas. ¿Vas a acostarte boca arriba y dejar que este pequeño te joda? ¿Por qué no lo hago? Me sorprende que permitas esto. Allá vamos, Octavia sabía lo que vendía y lo odiaba. Esto no tiene nada que ver, tiene todo que ver con esto, diablillo. Musaraña. Ja 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 ja. Eres un jodido niño. ¿Qué clase, cena de acción de gracias repleta? ¿Cómo te atreves? Octavia intentó hacerse lo más invisible que pudo mientras sus padres, una vez más, comenzaban sus ruidosas peleas diarias. Estella, si no te gusta, vete. Nadie te obliga a quedarte aquí, Estola se cansó. Lo más inteligente que jamás hayas dicho. Estella se levantó de su asiento, pero recuerda mis palabras, este no es el final de esto. Los Goetia eran los nobles del infierno. No había manera de que ella, ni otros de su especie, permitieran que un individuo así apareciera y cambiara cómo eran las cosas. ¿Cómo se suponía que debían ser las cosas? Si tenía que tomar el asunto en sus propias manos porque la perra de su marido carecía de agallas y coraje para hacer algo al respecto, Estella tomaría el asunto en sus propias manos. Mientras tanto maldito bastardo a... No es bueno o sexy saco de mierda. Los ojos de Velvet brillaban de color rojo mientras miraba la pantalla de su teléfono, había una foto de Naruto en ella, ¿cómo pudiste hacer? Oh, Dios. Esto para mí, jodidamente es tu... Velvet finalmente alcanzó su clímax. Pensé que yo era el que tenía problemas, se rió una voz. Maldito Valentino. Maldito golpe. Velvet se cubrió. Lo hice, especialmente después del disgusto que ocurrió la última vez que entró sin hacerlo. Estabas demasiado ocupada follándote a ti misma para darte cuenta. Aún estás caliente por el matador de ángeles, incluso después de que te puso el culo rojo. Mientras el señor supremo de la polilla se reía, Velvet tenía un fuego infernal en sus ojos y estuvo tentada de arrancarle el brazo recién regenerado y golpearlo con él. Un mes después, Valentino y muchos otros todavía se reían cada vez que sacaban a reducir el video de ella siendo azotada, antes de que Vox lo eliminara, aunque algunos habían logrado descargar dicho video antes de que Televisión Demon lo hiciera, todavía aparecía de vez en cuando. Entonces. Para disgusto de Vox. Pero Velvet no dudaba que él mismo tenía una copia para las mierdas y las risas. El terciopelo se había roto. Por un lado, la humillaba muchísimo y su recutación había recibido un duro golpe, y la de los Vs en general, siendo este último el motivo principal por el que Vox estaba enfadado. En segundo lugar, era el video más visto en internet y, desde entonces, habían surgido innumerables memes y remezclas. 3. Dejó a Velvet en conflicto y errática con sus sentimientos hacia a Hellslayer. Ella lo odiaba tanto como lo deseaba. Ella desconocía los motivos de esta última parte. O eso afirmó a ella. Valentino simplemente la llamó masoquista. Puro y simple. Una afirmación que Velvet negó a pesar de que encajaba con el perfil. Vístete o no. Me da igual, decía Vox, pero a Valentino le traía sin cuidado. Vox ha dicho que tiene buenas noticias. ¿Sobre qué? No me lo dijiste. Solo dije que te buscara y luego nos reuniésemos con él en el salón. Valentino frunció el ceño ante el secreto. Maldito imbécil de cara chata, Velvet sabía por experiencia que Vox usualmente hacía esto como una forma de arreglar el poder. Eran aliados, pero su relación no era la más sana en ocasiones. Y si no fuera por la forma en que hacían sus contratos, se habrían matado entre sí para su propio beneficio si se hubiera presentado la oportunidad. La maniobra de Valentino en el hotel había sido un claro ejemplo. Los Bs eran socios, pero eso no significaba que cada uno de ellos se considerara igual. Vox se consideraba el más inteligente del grupo. Velvet era la columna vertebral y la más inteligente. Y Valentino fue el más despiadado y peligroso. Como resultado de sus monopolios en Pride, sus activos combinados los convirtieron en los señores supremos que poseían la mayor cantidad de almas en Pride Ring. Bueno, esa era la opinión de Valentino, si era honesta. Según Vox, no todos los señores se dieron a conocer. Algunos permanecieron detrás de escena con poco o ningún conocimiento sobre quiénes eran, dónde estaban y qué hacían. Uno tenía suerte de oír un susurro de ellos. Alastor había sido uno de esos individuos antes de que el infame Radio Demon se hiciera conocido en todo el infierno. Y a pesar de no tener tantas almas a su nombre en comparación con los Bs, a pesar de estar en el infierno más tiempo que el grupo, Alastor seguía siendo un demonio poderoso y temido. Tener una gran cantidad de almas a su nombre no los hacía automáticamente más poderosos que otros. Sí, aumentaba enormemente su poder e influencia, pero la forma en que se utilizaba ese poder dependía de cada individuo. Algunos pecadores, al igual que los demonios nacidos del infierno, simplemente eran bendecidos con un poder y un talento superiores. Y Alastor fue un enigma desde que llegó al infierno porque ejercía extraños poderes que, por lo que afirmaba Vox, normalmente estaban reservados a los nacidos en el infierno en el rango superior de la jerarquía. Las extrañas y únicas habilidades de Alastor como pecador sólo fueron superadas por el ángel Slayer. Y ambos eran amigos de la princesa del infierno. Velvet sabía que había que hacer algo al respecto. Alastor ya era bastante malo. El hombre siempre tenía algún plan oculto, según Vox. Cualquier trato que él hiciera con la princesa del infierno no iba a terminar bien para nadie a quien él viera como enemigo. Alastor vivía para el entretenimiento. Y ver a los Bs caer en desgracia sería considerado una de las mayores formas de entretenimiento en todo el infierno. ¿Ya terminaste? La llamada de Valentino la interrumpió de sus cavilaciones. En serio, mis putas se visten más rápido que tú. Joder, espera, le dijo Velvet al pecador de la polilla antes de agregar los toques finales antes de que ella y Valentino se fueran a ver a Vox. Ambos observaron como las almas a su servicio evitaban a los señores supremos hasta la sala de conferencias, donde vieron a un Vox sonriente hablando con la prensa. A su lado estaba, polvo de ángel. Se escuchó a Valentino preguntar. Velvet parpadeó. Era cierto, el individuo se parecía mucho a Ángel Dust. Pero esto no era Ángel Dust. Ah, Velvet. Valentino. Por favor, toma asiento. Como les estaba diciendo a todos, hemos adquirido un nuevo talento para tu estudio, Val. Saluda a tu nueva estrella. Molly, presentó Vox a la mujer antes de entregarle un contrato firmado. Oh ah ah ah. Valentino no pudo evitar el humor rojo que se escapaba de él, bienvenida, querida. Espero grandes cosas de ti. Velvet se quedó quieta desde donde estaba parada. Esto iba a terminar muy bien o muy mal. Rezó para que no fuera lo último. Después de todo, esta era la hermana gemela de Ángel Dust.